No nos podemos saltar por alto los estudios de interiorismo. Estos diseñadores que hacen son geniales a la diseñar. Contamos aquí con una empresa, con el confundador de la empresa, que se llama Mateo, y que nos va a hablar del diseño en general y concretamente aquí en esta feria tan especial y tan de lujo que han hecho ese diseño para Yadro. Mateo, encantado de conocerte. Mucho gusto, encantado. Bueno, aquí es que es fundamental, si no hay una empresa que se dediquen a esto, que serían los productos, que serían las marcas, las firmas, es lo principal. Sí, sin lugar a duda hay que pensar que nosotros diseñamos, creamos los espacios, pero nos hace falta el soporte de esas firmas que nos nutren a los proyectos, tanto sea de mobiliario, de decoración como es la firma Yadro, que detrás de cada pieza hay una historia y que nos ayuda a dar esa guinda al pastel para cada proyecto. ¿Qué es lo más importante a la hora de pensar en hacer un diseño, en decorar? ¿Qué es lo más importante? Sobre todo tener muy en cuenta las necesidades del cliente, qué realmente es lo que busca escuchar y ver el espacio en sí que te transmite y llegar a ese punto de impacto y de sorprender al cliente, ¿no? Porque a lo mejor tiene una idea ya preconcebida, tal, y tú tienes que realmente llegar a ese plus que requiere cada proyecto para que el proyecto en sí luzca por sí mismo, que sean espacios para disfrutar, pero que a su vez también sean divertidos, que lleguen a ese punto de sorpresa. Por ejemplo, si hablamos de este decorado, que vemos que es tan bonito este diseño, ¿en qué te has basado, en qué te has inspirado por ahí? Pues mira, nos hemos inspirado en la pasión, ¿no? Pensamos que detrás de cada diseño existe esa pasión del diseñador, del creativo, que piensa en esa pieza, la firma Yadrón, ¿no? Como ese valor también de lo hecho a mano. Entonces vemos esa dualidad de colores, ¿no? El color vergoña, que es el color tan potente, tan fuerte, con ese color nude, ¿no? Que al final muestra el valor de lo hecho a mano, de la artesanía y la porcelana es eso, ¿no? Es algo muy delicado que está realizado a mano por personas especializadas y ese cariño y ese amor lo podemos tener en nuestras casas. Bueno, hoy por hoy tenemos que hablar de la sostenibilidad, ¿no? Hoy día para los diseños y tal se rodea mucho con los reciclajes y tal. ¿Cómo vosotros estamos ahí con esto? Sí, pensamos que es fundamental tener en cuenta este aspecto. Al final el mundo que tenemos tenemos que cuidarlo. Pensamos que se está integrando muy bien lo que es lo natural, elementos sostenibles. Tratamos de que cada pieza que colocamos los materiales sean sostenibles, ¿no? Fíjate, la porcelana, por ejemplo, de Yadrón, también es sostenible, tanto en sí el producto como en su producción. Entonces todo esto siempre lo tenemos muy en cuenta porque ya el cliente lo está exigiendo porque es consciente de que este mundo que tenemos lo tenemos que cuidar y se tiene que ver en el espacio. Bueno, vais a estar aquí todos estos días, ¿no? ¿Quieres decirle algo a los telepestadores? Pues bueno, sin lugar a duda que vengan, que disfruten de esta maravillosa feria. Hay espacios increíbles que por supuesto nos encantará que vengan a visitar este espacio y que realmente les va a sorprender y les va a encantar. Gracias, Mateo. Enhorabuena, ¿eh? Que me encanta este rinconcito tan apasionado. Gracias. Muchas gracias, encantada. Gracias.